Hola, bienvenidos a su canal Dibujame Un En este video les voy a mostrar como se realiza este dibujo de Bali Lucifer Vistiendo su Balance Breaker del anime High School DxD Comenzamos y lo primero que voy a dibujar es la silueta de nuestro personaje Como ya saben la silueta nos ayudara a mantener la forma o proporciones Y la posición correcta de nuestro personaje Como pueden ver estoy dibujando o apoyándome de la armadura del personaje Para omitir varias secciones del cuerpo y así facilitar el dibujo Y terminamos con la silueta de nuestro personaje Pero Bali cuenta con unas alas y una cola que también dibujaremos su silueta Puedes ver la cola de nuestro personaje será muy sencilla en este momento Y posteriormente le agregaremos los detalles Mismo modo las alas serán muy sencillas e irán detrás de las hombreras o los hombros de nuestro personaje Como podrás ver estoy dibujando la estructura de ciertas partes de la armadura Que me ayudarán a coordinar mejor donde va a ir cada pieza Ya con todo esto terminado está listo para detallar cada elemento de la armadura Con la excepción de la cabeza que le cambiaré el tamaño y la posición hacia el frente Después de dividir la cabeza en dos secciones Comenzaré a dibujar los recovecos de la armadura Procurando que quede lo mismo del lado izquierdo y del lado derecho Y mientras termino la cabeza aprovecho para mandar saludos Saludos para Jonathan Caceres Saludos para César alias Mr. Gato Sexy Saludos para César Guajardo Como podrán notar me guío a base de líneas que voy dibujando Para que las puntas del casco queden al mismo nivel Esto aplica también para las que son hacia abajo Seguimos con los saludos Saludos para Jim Sono Ríos Que nos manda una invitación a su canal de Youtube Jim Art Saludos para Ángel Álvarez Saludos para Gastón Díaz Saludos para Ángel Flores Valverde Como podrán notar este es un dibujo muy intrigado Con líneas rectas y muchas esquinas Así que les recomiendo que si piensan dibujarlo Se basen de alguna imagen o del personaje en directo O sea que es lo mismo Un punto muy importante a recordar es que como la cara está de frente hacia nosotros Esta debe ser simétrica Y así es como terminamos la cabeza de nuestro personaje Y a mi punto de vista es una de las zonas más intrincadas que dibujaremos Ahora comenzaré a dibujar el torso de nuestro personaje Como podrás notar gracias a la silueta únicamente tengo que ubicar las zonas o los quiebres de la armadura Y desde mi punto de vista este es uno de los personajes más boludos Y no, no es porque sea muy macho Sino porque cuenta con nueve bolas o esferas en todo el cuerpo Y después de terminar esta sección del pecho Continué dibujando todo el torso Se los voy a acelerar aquí Porque no me gustó el camino que llevaba este dibujo Así que lo borré Les muestro este proceso para que sepan de donde salieron las líneas Que ya estaban marcadas en el dibujo De la sección que alberga la esfera en la hombrera de nuestro personaje Se desprenden dos secciones que terminan en punta Por la perspectiva la segunda hombrera no puede ser igual Pero procuraré que tenga las mismas proporciones Ya con las hombreras o los hombros terminados Pasaré a concluir la sección del torso Y mientras pasaré a más saludos Saludos para Franco 10 Saludos para Santi Sánchez Saludos para Brian Alonso Earth Pasamos a la sección de la entrepierna Y esta debe seguir la misma estela y perspectiva de la sección superior Iniciaré la sección de la pierna derecha por la rodilla Dibujando la esfera que lleva en ella Como puedes notar la rodillera O si rodillera que lleva Va separada de la pierna y de la espinilla De esta se desprenderá la sección de la pierna hacia la entrepierna Ahora comenzaré a dibujar la segunda rodilla Igualmente de esta se desprenderá la sección que va hacia la entrepierna Y ahora pasaré a dibujar la sección que va de la rodilla hacia los pies Como podrás notar Estos llevan varias secciones Y piezas separadas Ya con la sección de las piernas Terminadas pasaré a los brazos Comenzando por los puños de nuestro personaje Que irán cerrados Y sobresaldrán las puntas que salen de sus nudillos Después será solo cuestión de darle forma a las secciones Que ya dibujamos con la silueta Así también a las alas que ya teníamos antes dibujadas Y para la cola de nuestro personaje Dibujaremos esta serie de figuras iguales Que después terminaremos en segmentos Para terminar en una especie de punta de lanza Y así es como queda nuestro dibujo lápiz Ahora le pasaremos un estilógrafo Está listo para ser iluminado Y lo primero serán las zonas negras Con un marcador Y así es como queda nuestro dibujo Ya con el marcador Ahora iluminaré los ojos con dos marcadores Amarillo canario y amarillo mostaza Y les daré un pequeño toque vidrioso Con un estilógrafo En las zonas restantes de las piernas Brazo y pies utilizaré un marcador gris oscuro Y para los puños utilizaré dos marcadores Gris claro y gris oscuro en las zonas más profundas Ahora iluminaré las zonas más oscuras De nuestro dibujo con un color de madera azul celeste Una vez terminado este proceso Le daré unos toques metálicos Con un color de madera negro En donde crea conveniente Mientras termino este proceso Aprovecho para mandar saludos Saludos para Álvaro Navarrete Saludos para los hermanos Adrián y Luis Medina Quintero Saludos para José Espinosa Saludos para Jacob Vázquez Toledo Y saludos para Esteban Rodríguez Aprovecho para comentarles que me han estado pidiendo Que mis videos sean más despacio Bueno si este video llega a las mil reproducciones Y a los 100 likes Yo subiré la versión extendida O la versión despacio Una vez terminado este proceso Le daré mayor profundidad Con un color de madera azul marino En las zonas azules Y ahora vemos slash Te divergence Sigue un heroin Es problema En las zonas extrymas Côngai Que jargon Desde el centro En las zonas Para iluminar las esferas o las bolas de este sujeto utilizaré dos colores, azul celeste y azul marino Primero marcaré las zonas que dejaré en blanco con el color de madera azul celeste y con el color azul marino iluminaré las zonas más profundas u obscuras Posteriormente iluminaré las zonas restantes con el color de madera azul celeste dejando claro en blanco las zonas que había marcado anteriormente Repitiendo este proceso en las seis esferas restantes ¡Gracias por ver el video! Una vez terminado este proceso iluminaré las zonas doradas de nuestro personaje las cuales van en las sombreras y en una sección media del pecho Para ello utilizaré tres colores de madera amarillo canario, amarillo mostaza y café claro ¡Gracias por ver el video! Ya casi terminamos y para las alas únicamente utilizaré un color de madera azul celeste Para iluminar la zona restante de las alas con una navaja exacto o filo le sacaré polvillo a la punta de mi color de madera Y esparciré este polvillo con una servilleta en toda la zona Repetiré el mismo proceso pero ahora con un color de madera azul marino Ahora solo le pasaré una goma para delimitar las zonas Antes de terminar le pondré mi marca personal Ya solo falta esta pequeña sección de aquí que iluminaré con dos colores azul marino y morado Ahora iluminaré la zona más oscura con un color de madera negro Ahora con una goma iluminaré ciertas zonas que le darán un efecto muy guay Y así es como queda el trabajo final Si el video te ha gustado y quieres ver más como este suscríbete y regálame un like Estén pendientes de mis redes sociales porque pronto subiré los dibujos a Instagram y a Pinterest Yo soy Miquel y me despido diciéndote Practica y lograrás obras de arte Recuerda que todos podemos dibujar No se vayan porque al final del video los dejaré con los dibujos de la semana No se vayan porque no se vayan porque no se vayan porque no se vayan No se vayan porque 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 no